¿Cuánto sería el tres cuartos menos uno? Si alguien no entiende qué se hizo, avise para que... Porque esta es la parte fundamental de todo lo que vamos a hacer y usted se va a dar cuenta de eso. Tres cuartos menos uno, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿verdad? Uno por cuatro, cuatro. Como tiene el menos, voy a tener menos cuatro. Y si a menos cuatro le sumo tres, ¿cuánto me quedo? Menos siete cuartos. No, tengo menos cuatro más tres. Me ha salido marita como tú, ya puse iniciar... ¿Cómo se llama? Aquí me va a quedar menos uno. Y me queda menos un cuarto, ¿sí lo ves? Ya, listo, listo. Vamos acá. ¿Qué hacemos? Si tengo menos uno, multiplico. ¿Cuánto me va a quedar aquí? Uno por tres son tres. Como lleva el menos, menos tres. Y menos tres le voy a sumar ¿cuánto? Le sumo cuatro. Aquí le sumo cuatro. ¿Cuánto me queda esto? Menos tres más cuatro, ¿cuánto es? Uno. Uno. Y le pongo el denominador que sería un tercio. ¿Sí? Ya. ¿Por qué estamos practicando esto? Usted me va a decir, pero ¿por qué practicamos algo que en teoría... Ya eso es bastante bien. Porque nosotros vamos a aplicar una fórmula que me dice... N por X a la N menos uno. ¿Verdad? Esta fórmula es la que vamos a aplicar y luego le explico. Entonces, a todo lo que nosotros tengamos de exponente le vamos a restar uno. Y si nosotros nos equivocamos en esa resta de ese uno, entonces nos va a salir mal todo el proceso. Entonces, por esa razón yo prefiero en este momento aclarar bien con fracciones, con números negativos y todo. Y de esa manera ya podemos aplicar nomás la fórmula. Y va a ser mucho más sencillo. ¿Ya? Entonces eso. Vamos acá. Me va a quedar menos uno por dos. ¿Cuánto es uno por dos? Dos. Como tengo el menos, menos dos. Y aquí le voy a restar tres. Menos tres. Menos dos, menos tres. Menos cinco. Menos cinco. Menos cinco, ¿qué? Menos cinco. Y el denominador, ¿qué sería? Dos. Dos. Vamos con el de acá. Multiplicamos. Uno por cuatro. 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 Mire, yo lo puedo hacer acá para no ocupar el espacio acá. Cuatro. Como tiene el menos, me va a quedar menos cuatro. Menos cinco. ¿Sobre cuánto? Sobre cuatro. Sobre cuatro. Menos cuatro, menos cinco. Menos nueve. Menos nueve, ¿qué? Cuartos. Cuartos. Sigamos acá. Lo mismo. Multiplico uno por tres. Tres, con el signo menos. Menos. Mire que ya se vuelve mecánico. Menos tres. Y el denominador me va a quedar tres. Menos tres. Y menos dos. ¿Cuánto es? Menos cinco tercios. Menos cinco tercios. Perfecto. Vamos, Jot. Si yo tengo ahora. Ocho tercios. Menos uno. ¿Cuánto me quedaría ahí? Multiplico uno por tres. Uno por tres, tres. 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 Cinco tercios. Correcto. Cinco tercios. Hasta ahí, por favor. ¿Alguna pregunta? Preguntas. No hay preguntas. Ninguna. Siempre va a ser por uno. Siempre tiene que ser. La fórmula, la fórmula es elevada. Ya, por la fórmula siempre tiene que ser con uno. Pero ya le voy a explicar la fórmula. Primero se entendemos en esto para que quede claro. Ya, y luego vamos a la fórmula. Ya. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta a alguno de las personas que esté aquí? ¿Alguna pregunta a alguno de las personas que esté aquí? No la vamos a usar. Entonces, eso es lo bueno. Como no Dios no se va a usar. Si no, ahí nos podría complicar un poquito la existencia. Sino que solamente vamos a aplicar lo que es derivada directa y por fórmula. Entonces, ¿qué le dice? Si yo tengo en f de x. Y tengo f de x al cuadrado. Este f de x es la función. Es una función. ¿Ya? Vamos a hacer la parte mecánica más no la parte... Teórica, por llamarlo así. Nosotros tenemos esta función. F de x igual a x al cuadrado. Y le dicen. Derive. Derivar. F de x igual a x al cuadrado. Primera cosa que yo tengo que tener claro. Cuando yo tengo un f de x igual a x a la n. ¿Ya? Esto de aquí. Yo puedo decir que n es una potencia. Y lo que nosotros vamos a hallar es la derivada... Bájale un poquito el volumen, mi amor. Vamos a encontrar es la derivada... Ya, gracias, gracias. La derivada de una potencia. Vamos a hacer la derivada de una potencia. La derivada de una potencia me da una fórmula. F prima de x. Antes de eso. La derivada yo la puedo representar de esta manera. Si ustedes se dieron cuenta, el profesor ponía en algunas... En un apóstrofe aquí, ¿verdad? Eso significa derivada. Y me dice que la derivada de una potencia es lo mismo que decir. N por x a la n menos 1. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula para derivar. Esto es lo que nosotros nos tenemos que aprender. ¿Ya? Ahora sí, vamos a utilizar la fórmula. Vamos a aplicarla aquí. Yo tengo f de x igual a x al cuadrado. Me dice, derive esto. La derivada de x, ¿qué me dice primero? Me dice, el valor de n, el exponente, ¿qué se hace? ¿Qué hago con el exponente? Se lo resta. No, primero mire dónde está la n. Ah, ya. La otra principal, mire dónde está la n principal. f de x igual a x elevado a la n. ¿Qué me queda? La n. ¿Qué pasa con la n? Baja. La n baja. Y a esta n, ¿qué le hago? Le resto 1. Entonces, si me dice, derive f de x igual a x al cuadrado. ¿Qué pasa con el 2? Se baja. Baja. El 2 baja. X. Y al 2, ¿qué le hago? Le resta 1. Le resto 1. Entonces, derivo f de x es igual a cuánto? A 2 por x. 2 menos 1. 1. Entonces, yo lo puedo poner, o como es 1, simplemente lo dejo ahí. Porque que tenga x ya significa que hay un 1 ahí. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ahí termina. Y ahí termina esa derivada. Ahí termina esa derivada sencilla primero. ¿Ya? Ahora, veamos. Si tengo un f de x igual a x a la quinta, ¿qué hago? La derivada de esto, ¿qué me va a quedar? ¿Qué hago primero con el 5? Se baja. Bajamos el 5. Bajo el 5. ¿Qué más? Copio la x. ¿Y qué le hago a ese 5? ¿Qué le hago a este 5? Se le resta 1. Le restamos 1. Mira la fórmula. Le resto 1. Entonces, la derivada de f de x, ¿cuánto me queda? 5x. 5 menos 1. 4. 4. ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas. No, sí, Pedro, vuelve a repetir, porfa. Desde que tienes la fórmula, porfa. Ya, está bien. Una pregunta. Siempre se va a bajar el exponente, ¿no? Es la fórmula como tal. Sí, es la fórmula. Ah, ya, perfecto. No, salgale ahí, salgale ahí, salgale ahí. ¿Qué? Ya. Vuelvo a decir. F de x igual a x a la n. Cuando yo tenga una función con esta forma, que tiene un exponente, la derivada, ¿qué va a ser la derivada? La derivada, lo que va a ser este n, baja, me va a quedar n, se mantiene el x, se mantiene la n, pero aquí le vamos a restar 1. Vamos con otro ejemplo. F de x igual a x elevado a la séptima. ¿Qué hago? F prima de x, la derivada de x, ¿qué va a ser? La derivada de la función de x, ¿qué va a ser igual? ¿Qué hago con este 7? Se baja. Lo bajamos. Perfecto. Ponemos la x. Y al 7, ¿qué le hago? Le resta 1. Le resto 1. Entonces, la derivada de esto me va a quedar 7x a la 6. A la sexta. ¿Qué hago con este? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el 7? No. Mira aquí nomás. Toma, toma. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? Ya. Sigamos. Vamos con más ejemplos. Esto es hasta que se lo aprenda de memoria simplemente. Yo tengo f de x igual a x a la veinteava. ¿Qué me va a quedar? ¿La derivada de eso qué va a ser igual? Veinte x. Veinte x. Veinte menos uno. La derivada de esto me queda. Veinte x. X diecinueve. A la diecinueve. Y ahí está la derivada. ¿Ya? Si tengo f de x igual a x a la trescientos. ¿Qué me va a quedar? La derivada de eso. Hagámosla directo. ¿Qué hacemos primero con el trescientos? Trescientos bajamos. Te lo bajas. Menos uno. Y me va a quedar trescientos menos uno. ¿Cuánto es? Doscientos noventa y nueve. Doscientos noventa y nueve. Y esa es la derivada. Y hasta ahí nomás queda el ejercicio. Hasta ahí queda el ejercicio. Por el momento. Ya. Ya. Listo. Eso es con entero. Pero yo les hice repasar con qué cosa. Con números negativos y con fracciones. Por cualquier eventualidad. Entonces. ¿Por qué hago? Ya. Ahí está. Ahí está. F de x igual a x a la menos cinco. Me dice derive esto. ¿Qué me va a quedar la derivada de esto? ¿Qué hago? Menos cinco. Menos cinco. Menos cinco. X. X. Menos cinco. Menos cinco. Uno. ¿Cuánto me queda la derivada de esto? Menos cinco. X. Menos seis. Perfecto. A la menos seis. Lo que habíamos practicado aquí hace un momento. ¿Verdad? ¿Sí? Para eso lo practicaba. Luego le comienzo a combinar las cosas ya. F de x igual a. X a la menos veinte. ¿Cuánto me quedaría la derivada de esto? Menos veinte. Menos veinte. X. X. Menos veinte. Menos uno. Menos uno. Si ya usted maneja bien esto y lo puede hacer directo, mejor todavía. ¿Cuánto nos va a quedar ahí? Menos veintiuno. Menos veintiuno. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, por favor? No estamos claros ahí, súper bien. Ya. Ahora vamos con fracciones. Y de ahí vamos combinando casi, ¿ya? F de x igual a x a la menos dos tercios. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Qué hacemos? Menos dos tercios. Perfecto. Baja el menos dos tercios, ¿verdad? Es lo mismo que lo anterior. Y me va a quedar x menos dos tercios menos uno. Pregunto. Si yo tengo menos dos tercios menos uno, ¿a qué es igual eso? ¿Qué hacíamos? Tres por uno, tres. Ah, tres. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí le falta algo? El menos. El menos. ¿Ya? ¿Y qué más le hacemos? Sería menos dos. Menos dos. Menos dos. ¿Cuánto queda? Menos cinco. Menos cinco tercios. Menos cinco tercios. ¿Vale? Un poquito. Entonces, f prima de x me queda menos dos tercios de x elevado a la menos cinco tercios. Y ya tengo ahí la derivada de eso. Esa es la respuesta. Hasta ahí no más queda. Hasta ahí por el momento, sí. Por el momento. Una vez que usted ya sepa manejar bien esta parte de aquí, ya la derivada se vuelve sencilla. Ya. Bájale un poquito de volumen, por favor. Ah, ya, gracias. Está bien, gracias. Sigamos. Tenemos f de x igual a x a la cuatro tercios. Si me piden derivar esto, ¿cuánto me queda? Sí, cuatro tercios. Cuatro tercios. X. Cuatro tercios menos uno. Menos uno. Si se da cuenta que ya se vuelve mecánico cuando ya hacemos varios ejercicios. Entonces, ahora restamos. Cuatro tercios menos uno. ¿Cuánto me queda cuatro tercios menos uno? Menos tres cuartos. Menos tres. Menos tres. Menos. Más cuatro. Más cuatro. ¿Cuánto es menos tres más cuatro? Uno. Uno tercio. Un tercio, ¿verdad? Entonces, la derivada de esto me queda cuatro tercios elevado a la un tercio. Preguntas hasta ahí. Compañero, una pregunta. Siempre va menos uno. Sí, siempre va menos uno. Sácales un poquito a la gata y a la perra. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? Cambiamos. Ya, espérate. Ya, veamos. What do you want to watch? Si así explicara el profesor fuera diferente. Ya. Número ahí. Ya. Siempre se vuelve a hacer el menos uno. Ya. Vamos ahora. Ya. Hasta ahí. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Voy a combinar algo. Ahora, yo tengo un f de x igual a dos por x al cubo. ¿Ya? ¿Cuál sería la derivada de esto? ¿Qué hacemos primero? El dos se mantiene. Observe. El dos se mantiene. ¿Qué hacemos con este tres? Bajamos el tres. Me va a quedar por... Si el dos está pegado, va a multiplicar al tres por tres x tres menos uno. Es el mismo proceso que le dije. F de x igual a x a la n. La derivada de f de x igual a n por x a la n menos uno. Me quedó lo mismo. Bajé el tres. Bajé el tres. Y al tres le quité uno. F prima de x. ¿Qué hago? Dos por tres. Seis. Seis. X elevado a cuánto? Menos a... A dos. Al cuadrado. Correcto. ¿Sí? Aquí le hicimos ya una variante que le pusimos un numerito aquí. Este número va a multiplicar al exponente ahora. Si yo tengo f de x igual a... A cuatro x a la menos cinco. ¿Qué me va a quedar aquí la derivada de esto? F prima de x va a ser igual a cuatro que va a multiplicar a quién? Menos cinco. Perfecto. Menos cinco. X menos cinco. ¿Y qué hago al menos cinco? ¿Qué hago al menos cinco? Menos uno. Menos uno. Claro. Recuerde. La derivada siempre resta uno. La derivada de esto, ¿cuánto me va a quedar aquí? ¿Cuánto queda esa multiplicación? Menos veinte. Menos veinte. Correcto. Porque multiplico y aplico ley de signos, ¿verdad? Más por menos es menos veinte. ¿X elevado a qué potencia? Menos seis. Menos seis. Correcto. Ahí está. Menos veinte. Ya. Menos seis. Vamos con otro. Profesor, profesor, ¿por qué va entre paréntesis? Cuando usted puso... El este. Yo, bueno, es una costumbre que tengo, que cada vez que yo tengo un valor negativo, yo lo pongo entre paréntesis. ¿Para qué? Para no olvidarme que tengo que multiplicarlo, o tengo que aplicarle de signos o algo. Entonces, para mí eso ahí es como un... Oye, por favor, despierta. Ponte alerta que ahí tienes un menos. Entonces, por esa razón es que yo me he acostumbrado a poner entre paréntesis. Porque me advierte, me dice, tienes ahí un menos, tienes que multiplicarlo, tienes que sumarlo, tienes que hacerle cualquier cosa. Cada vez que hay un menos, se convierte en multiplicación. En este caso, pues, en este caso, porque ¿qué hicimos acá? El tres multiplicó a quién? Al dos. Entonces, el menos cinco, ¿quién va a multiplicar? Al cuatro. Al cuatro. Eso es. Sí. ¿Cuánto vamos a hacer otro más? Todavía no nos metemos a fracciones. Estoy avanzando de a poco, ¿verdad? F de X igual a... Vamos a poner aquí. Tres X a la menos cuatro. ¿Cuánto me quedaría la derivada de...? Multiplico, ¿verdad? Sería el tres X. Es por menos cuatro. También lo pongo entre paréntesis para que usted vea qué es lo que está pasando, ¿verdad? Me queda X menos cuatro menos uno. ¿Cuánto me queda la derivada de esto? Tres X. Perfecto. Menos doce X. Menos cuatro menos uno. Menos tres. No. ¿Cuánto es? Cinco. Menos cinco. Menos cinco. Menos cinco. ¿Ya? Menos cinco. Y ahí está la derivada. Mire, que de a poquito le estamos subiendo en la dificultad. Vamos con otro. F de X. Yo le tengo que dar todas las variantes que podrían salir, ¿ya? F de X igual a menos cinco X elevado al cuadrado. La derivada de eso. La derivada, ¿qué me va a quedar? ¿Qué hacemos? El menos cinco va a multiplicar a quién? Al dos. Al dos. Va a X. ¿Qué más? Este dos menos uno. Menos uno. Perfecto. F de X, ¿qué me va a quedar? ¿Cuánto me queda esta multiplicación? Diez. Diez. No, diez. Menos diez. Menos diez. Porque aquí tengo un menos. No nos podemos olvidar el signo. Menos diez. Y me va a quedar X elevado a la uno, ¿verdad? Es muy importante eso, porque normalmente es de opciones múltiples a veces los ejercicios. Y a usted le pueden decir, derive F de X igual a menos cinco X al cuadrado. Y le pueden poner, por ejemplo, en una de esas menos diez X al cuadrado. Le pueden poner diez X. Le pueden poner menos diez X. Entonces, el signo puede influir en la respuesta. Es importantísimo el signo ahí. Compañero, una pregunta. Ahí le puso menos diez porque el cinco tenía menos cinco, ¿no? Claro, correcto. Y aquí yo voy a tener una ley de signos porque está multiplicando. Yo voy a tener menos por más, me queda menos. Ya. Ahora, sigamos. Vamos con otro más de F. F de X es igual a menos seis X menos tres. ¿Cuánto me quedaría la derivada de? Sería menos seis. Menos seis. Entre paréntesis. Por tres. No, por tres. Por. Menos tres. Menos tres. X. Menos tres. Menos uno. Menos uno. ¿Cuánto me va a quedar la derivada de esto? Dieciocho. Menos dieciocho. A ver, ahí es positivo. No, hay dieciocho. No, está la ley de los signos. Menos por menos. Más. Menos por menos. Más. Dieciocho X. Menos tres y menos uno. Menos cuatro. Menos cuatro. Y ya tengo la derivada de. Miren que estamos mezclando ya. Sí, nos estamos mezclando algunas cosas aquí ya. ¿Ven? Listo. Vamos con otra. Si tienen preguntas, háganla ya. F de X igual. Menos seis. X. A la menos cuatro. La derivada de este. ¿Cuánto me queda? Menos seis. Por menos cuatro. Ok. ¿Qué más? X. Menos cuatro menos uno. Perfecto. Perfecto. La derivada de. La F. Queda. Veinticuatro. Cuatro. 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 Correcto. X más cinco. No es más cinco. X más cinco. No es cinco. Menos cinco. Menos cinco. Menos cinco. Porque tengo menos cuatro y tengo menos uno. ¿Por qué razones pongo cada rato esto? Porque tenemos que recordar que aquí multiplicamos. Se aplica la ley de signos. Pero en cambio acá estamos nosotros agrupando valores. ¿Ya? Ni preguntas hasta ahí por favor. ¿Cómo identifico las multiplicaciones de las fracciones normales, por ejemplo? Ya vamos a hacer con fracciones. Todavía no hacemos con fracciones. Estoy hasta que se acoplen a esto de la ley de signos y de sumar y restar aquí bien. Ya. Te voy a poner dos más. O sea, mi pregunta es, mi pregunta es, inclusive un poco atrás. Por ejemplo, en antes de lo que usted nos empezó a dar la clase, ponía f de x es igual a x menos cinco. Y así era, o sea, el proceso era menos, ¿no? Ahora, ¿por qué multiplicar? ¿Cómo identifico yo cuándo hay que multiplicar y cuándo hay que simplemente rezar el exponente? Aquí multiplicamos porque recordemos. No sé si me hago entender la pregunta. Sí, a ver, primero. ¿Por qué vamos a multiplicar? Porque primero recuerde que nosotros vamos a bajar aquí el exponente. Y este 6 está multiplicando a la x y este 4 va a multiplicar al 6 por la propiedad. ¿Ya? A cuenta de acá, mire. El 3 baja, mire al 2. Acá baja, multiplica, multiplica. El que baja, el que baja, si el exponente baja, y aquí hay un número, siempre lo va a multiplicar. Siempre. ¿Ya? Entonces veamos, f de x igual, tenemos menos 3x a la séptima. ¿Cuánto me queda la derivada de esto? 21. No, 21. Menos 21x. Menos 21, 7 por 3 es menos 21. 21, x y a 7. De resto, 1 me queda. 6. A la sexta. 6. Y ahí está. A la sexta. Correcto, a la sexta. Yo lo puedo hacer de forma un poquito más directa, ¿verdad? Pero aquí le hago paso a paso para que ustedes se vayan dando cuenta. Y listo. Preguntas. Uy, ya hemos hecho algunos ejercicios. Ya. Vamos acá. Vamos a subirle un poquito el nivel. f de x igual a un medio de x al cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de esto? Copio el un medio, ¿verdad? Y el un medio, ¿quién va a multiplicar? Al dos. Al dos. Multiplica al dos. Y me va a quedar x, dos menos uno. Así me quedaría, ¿verdad? Sí, preguntas hasta ahí. No hay preguntas. La derivada de esto, ¿qué va a pasar? Aquí yo tengo una multiplicación de fracciones. Aquí, ¿qué puedo hacer? O ¿cómo se multiplicaban fracciones? En x. En horizontal multiplicamos fracciones. Ya. Simplificamos en x, pero en horizontal multiplicamos. Vamos a hacer esto de dos maneras diferentes. ¿Ya? Si yo tengo un medio por dos. En una de esas. Si a usted se le complica, usted dice, le voy a poner sobre uno. Y multiplico de forma normal. Y digo, uno por dos, me queda dos. Dos por una, me queda dos. Y al final puedo simplificar. Dos dividido para dos, me queda uno. Esa es una manera de hacer. La segunda manera. Yo tengo un medio por dos. Le pongo sobre uno. Y yo digo. Yo puedo simplificar en forma cruzada. Simplifico. La mitad, uno. La mitad, uno. Uno por uno, uno. Uno por uno, uno. Uno dividido para uno, uno. Llego a lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿aquí cuánto me va a quedar? Me va a quedar un medio por dos. Me queda uno. X. Dos menos uno, me queda uno. Este uno no es necesario ubicarlo. Solamente me quedaría el valor de x. ¿Ya? Y esto es con fracciones. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Un tercio por seis. ¿Cuánto sería un tercio por seis? Un tercio por seis. Tenemos dos maneras de hacerlo, ¿verdad? Puedo simplificar primero. ¿Qué es la más recomendable? Porque el resultado nos sale más pequeño. Tercera. Uno. Tercera de seis. Es igual a dos. Entonces, ¿aquí cuánto me queda? Dos. ¿Sí? Ya. Ahora, vamos con otro. Aquí tengo cuatro tercios por... Por nueve octavos. Tengo cuatro tercios por nueve octavos. ¿Qué es lo que hacemos? Simplificamos. Aquí le puedo sacar la cuarta. Cuarta uno. Digo cuatro y dos para cuatro. A uno. Cuatro y dos para ocho. A dos. Ahora voy a simplificar cruzado. La tercera. Tercera uno. Tercera. Tres. A nueve. Digo para tres. A tres. Uno por tres. Tres. Uno por dos. Dos. Tres medios tengo ahí. Tres medios. Vamos con ocho. Si usted tiene seis que multiplica a un doceado. Seis que multiplica a un doceado. ¿Qué me queda aquí? Puedo sacar sexta. Sexta uno. Sexta. Dos. Uno por uno. Uno. Y le podemos poner sobre uno. Uno por dos. Dos. Uno y medio. Vamos a la práctica. F de x igual. Tengo dos tercios. De x. Elevado. A la tres medios. Tengo eso. ¿Cuánto me quedaría la derivada de eso? Primero ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Hola. No. ¿Qué hacemos? Multiplicamos el exponente por el otro número fraccionario. Correcto. Me queda dos tercios por tres medios. x a la tres medios. Claro. Menos uno. Ya. F prima de x. ¿Cuánto me va a quedar ahí? Si aquí me doy cuenta, yo puedo hacer dos cosas. O multiplico o simplifico. Lo que se le haga más sencillo a usted. Tres por dos. Seis. Seis. Seis por dos. Seis. X. Tres medios menos uno. Tres medios menos uno. ¿Cuánto me da? Yo no recuerdo si el máster dijo que podíamos usar calculadora o no en el examen. ¿Cuánto me va a quedar aquí? A uno. Aquí. Primero. Dos por uno. Dos. 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 Más tres. Me queda un. A uno. Un medio. Entonces me queda aquí elevado a la un medio. Este seis. Seis dividido por seis. Uno. A uno. Entonces simplemente el resultado me queda x a la un medio. ¿Ya? Hasta ahí. Preguntas, por favor. Compañero, una pregunta. Yo no entendía. O el menos dos más uno. Sobre dos. Igual un medio. Y creo que se explicó cuando recién ingresó a la clase, ¿no? Sí. Y yo como no estuve, no entiendo ese pedacito. Este de aquí, este. Sí, sí. Ese mismo. Ya. Este de aquí es. Multiplico uno por dos. 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 Como lleva el menos, menos dos. Y de ahí le pongo más tres. Ah, ya. Que es el pedacito de aquí. Y me queda menos dos más tres. Uno. Y aquí sobre uno. Ay, ay. Gracias, compañero. Eso es de nada. Me dicen nomás. Ya. Vamos a aumentarle aquí un poquito más esto. Ahora. hay una propiedad más que me dice que la derivada de una constante es igual a cero. La derivada de una constante es igual a cero. ¿Qué es una constante para usted? ¿Qué es una constante? Hola. ¿Qué es una constante? ¿Qué es una constante? No sabemos. Una constante. Una constante simplemente es un número. Un número. Tres es una constante. Tres es una constante. Cuatro es una constante. Pi es una constante. ¿Cuánto vale pi? Tres coma catorce y seis. E es una constante. En una de esas a puede ser una constante. B puede ser una constante. Dependiendo del contexto de lo que le dije. ¿Ya? Pero la constante son los números. Entonces, ¿qué le dice? Por ejemplo, si usted tiene un f de x igual a tres, ¿cuánto sería la derivada de? F de x. A tres. Mire, ¿qué estoy escribiendo acá? Derivada de un número es igual a cero. Compañero, a cero. Cero, claro. Porque es una constante. Cero. Si yo le digo f de x igual a mil y le pido la derivada de esto, ¿cuánto es la derivada de? A cero mismo. Cero. Si le digo f de x igual a uno sobre este valor, ¿cuánto es la derivada de? Cero. Cero. Si le digo f de x igual a al valor de pi, ¿cuánto es la derivada de eso? Cero. Cero. Entonces, ¿la derivada de una constante qué es igual? A cero. A cero. Siempre cuando es derivada de una constante va a cero, ¿verdad? Cero. Siempre. Siempre la derivada de una constante es cero. Ya. Entonces, vamos a combinar aquí. Si me dicen f de x igual a x al cuadrado más 5, me dice derivar esto. ¿Cuánto sería la derivada de esto? Primero, ¿qué hago? Derivo el x más 2 y luego derivo lo que sigue. ¿Cuánto sería la derivada de x al cuadrado? 2x. 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 Sería 2x y la derivada de 5. 5. La derivada de 5. 5, ¿qué es? 5 multiplica. No. 5, ¿qué es? No. Constante. Una constante, porque el más lo separa en dos partes, ¿sí lo ves? Entonces, la derivada de esto solamente queda aquí de respuesta. Porque es cero. Es cero, correcto. Muy bien. Es cero. Cero. Si yo tengo f de x igual a 3x al cubo más 2x al cuadrado y menos 5.000 y me dice derive ese valor, ¿cuánto sería la derivada de esto? 3x. 3, no es 3x, sería 3, ¿por cuánto? Aquí tenemos 3 derivadas, tenemos aquí. El signo menos me indica que lo separa, el más y el menos me indica que separa. 3, ¿por cuánto? Por 2. No, por 2. Por 3. Por 3. Por 3. Sí, mi cielo, por 3. Por 3. Sí. Compañero, el 3 lo sacó de arriba, donde está x al cubo, ¿no? Claro, pues. Este es el que vas a multiplicar. Ah, ya. Ya. 3 por 3. X. X. 3 menos 1. Acá, más 2. ¿Qué más? Por 2. X menos 1. Aquí 2 menos 1, perdón. Y la derivada de esto, ¿cuánto es? Cero. Cero. Cero, más cero. Entonces, la derivada de esto, ¿cuánto me queda? 9 menos 2. 9. 9x al cuadrado. Al cuadrado. Más. 4. 4. X. X a. X. X. X no más. X. Claro, X no más. Correcto. Sí. X. Miren que ya le estamos subiendo y estamos poniendo varios términos ahí. Vamos con más ejercicio. Ay, me falta todavía el del radical. Bueno, primero asimilemos esto. Preguntas hasta ahí de lo que vamos haciendo. Preguntas hasta ahí. Más 5x menos 3 menos 4x al cubo más 10. ¿Cuánto me queda la derivada de esto? Menos 4. Menos 4. Menos 4, ¿qué más? Menos 2. Por menos 2, ¿qué más? Más 5. X, no. Y aquí, me olvidé del X. Menos 2 menos 1. Menos 1 más 5. 5 por menos 3. Por menos 3. Menos 3. X. X menos 3. Menos 3 menos 1. Menos 1. Menos. Menos 4. Por 3. Por 3. X. A la 3 menos 1. 3 menos 1. Y la derivada de una constante es? 0. 0. Seguimos. F prima de X, ¿cuánto me da? 8. Más 8. 8, correcto, porque tengo menos por menos es más. 4 por 2 son 8. X. ¿Qué más? Más 5. No, y aquí esto, nos soltamos. Más 3. 3 más 3. 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Aquí agrupamos valores, ¿ya? Menos 3. ¿Qué más? 15. Menos 15. Menos 15. Muy bien, porque aplicamos los signos. Más por menos es menos. 15. X menos 3 menos 1. Y ahí es una refeña, un pedacito de. Menos 3 menos 1. Menos 4. Menos 4. ¿Qué más? Menos 12. Menos 12. X. X. No sé si es más por menos menos. No, aquí es una resta normal. Entonces, más por menos menos. Menos 2. Al cuadrado. Al cuadrado. Tiene 3 manzanas y se come uno, le quedaron 2 manzanitas. ¿Ya? Y esta es mi respuesta. Mire, ya de cómo empezamos. A ver, más por menos menos. Vamos. Hemos hecho algún. Qué chévere, bien. Hemos hecho algún. Ya. Vamos a seguir así mismo, pero ya lo vamos a combinar. ¿Ya? Ya. Más, pero más por menos menos. Listo. A ver. Ya, este lo tengo ustedes solos. Espero que tengan por ahí un cuadernito, ¿verdad? Vamos a hacer. Sí, dele. Todavía no lo va. Todavía el siguiente lo hacemos con fracciones. Todavía vamos a ponerlo así, ¿ya? Vamos a poner aquí 5X. a la menos 2, menos 3X al cuadrado, más 6X a la menos 5, menos 3X a la menos 7, más 10, menos 2X a la menos 8. Y, Ali, hagan ustedes esta derivada, por favor. Ya, tenemos 30 segundos más a los demás para poder avanzar. Gracias. Mira, gracias. 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 Yo ya terminé compañero, no sé si está bien. Vamos revisando. Vamos revisando. Vamos revisando. Vamos resolviendo. Vamos resolviendo. Ya para combinarlo con fracciones y ya ir a la multiplicación. Ya compañero, ayuda a resolver. Aquí me va a quedar. La derivada de esto me va a quedar cuánto? Me va a quedar menos 10x a la menos 3 menos 6x menos 30x a la menos 6 más 21x a la menos 8. Esto se vuelve 0 y más 16x a la menos 9. Me quedó así o me equivoqué en algo? Es así. Sí, solamente que yo me equivoqué. Puse el 9 no más. Puse más 9 y era menos 9. A mí me faltó el 21x menos 8. Ese fue el que a mí me faltó. Ya. No vi bien por tonta. Ya. Ahí hay que ya. Lo bueno es que estamos haciendo práctica y ya uno se da cuenta donde estoy bien, donde se bien y donde se mal. Alguien que todavía tenga alguna pregunta o alguna inquietud de esto. Ya. Listo. Vamos ahora con la regla de la cadena del producto. No regla de la cadena. Vamos con la derivada de un producto. Vamos a ver lo que es la derivada de un producto. La derivada de un producto es sumamente sencilla. Primero, cuando nosotros hablamos de un producto significa que voy a tener funciones que se van a multiplicar. Eso es lo que voy a tener. Voy a tener funciones que se van a multiplicar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Cuando dos funciones se multiplican, por ejemplo, yo tengo un f de x por un g de x. Viéndolo de otra manera, es como tener x al cuadrado por x al cubo. Otro ejemplo, x a la 2 tercios por x a la quinta. Estas funciones están, ¿qué cosa? Multiplicando. Multiplicando. ¿Ya? Pero antes de esto, si yo tengo un h de x igual a un f de x por un g de x. Dos funciones que se están multiplicando y yo quiero derivar esto. Usted se tiene que aprender esto de memoria. A ver, denme un minutito, por favor, que tengo puesta la cantina. A ver, denme un minutito, por favor, que tengo puesta la cantina. Gracias. 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 Y ya en la短ía, les Och. Gracias. Sí has hecho este vídeo aunque me ayudé, nuestro personaje. Gracias. Gracias. Sí. Pero esto sería un retrosenso por X. Gracias. Gracias. Ok, disculpen. La derivada de un producto. Cuando le toque derivar a usted el producto, tiene que aprenderse lo siguiente y es de memoria que se lo va a aprender, ¿ya? El profesor lo hacía de la siguiente manera, hacía la derivada de un por B, ¿ya? Y ahí yo considero que se complicó ahí un poquito en el sentido de aprendérselo más rápido para el estudiante. Usted hace lo siguiente. Tiene F de X, tiene G de X. Simplemente copia lo mismo. F de X, G de X. Ya está ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Simplemente lo dejas, lo copia ahí, tal como está. Simplemente pone F de X, G de X. F de X, G de X, F de X, G de X. Compañero, una pregunta. ¿Pero por qué dos veces F de X, G de X? Ya le voy a poner eso. Ya es que ahí no se termina la fórmula, ¿ya? De ahí lo que hace es poner un más. Recuerde, si es producto, pone un más. Y dice, la derivada del primero por el segundo, más la derivada del primero por la derivada del segundo. Y yo ya tengo aquí mi fórmula. Esta es mi fórmula para derivar un producto. ¿Qué hacemos? Lo vuelvo a repetir. ¿Y cómo sabemos qué es una derivada de un producto? ¿Cómo la reconocemos? Lo que expliqué acá. Si se da cuenta, de que aquí yo tengo dos funciones que se están multiplicando. ¿Sí lo ves? Aquí hay una multiplicación. Tengo X al cuadrado por X al cubo. Tengo X a la dos tercios por X a la quinta. Diferente al caso anterior que yo lo tenía solo. Por ejemplo, dos X al cuadrado menos cinco. Aquí no hay una multiplicación de producto. ¿Sí ves? Entonces el producto siempre va a ser una multiplicación. Cuando sea así, cuando tenga esta forma así, va a ser una multiplicación. Y la derivada de la multiplicación, simplemente usted ¿qué hace? Dice, F de X, G de X. F de X, G de X. ¿Qué más hace? La derivada... La derivada del primero... Más. Ah, y aquí nos faltó el... Más. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. La derivada del primero y acá es la derivada del segundo. Y esta es mi fórmula. Esto es la derivada del primero por el segundo. Más el primero por la derivada del segundo. Ya vamos a hacer un ejercicio para que se den cuenta. Más. Ya. Y me dice, H de X igual a X al cuadrado por X al cubo. Me dice, derive esto. ¿Ya? Primero, esta de aquí y esta de aquí. Primero la fórmula. La derivada de H, ¿qué va a ser igual? F de X, G de X, más F de X, G de X. Derivada del primero y del lado de acá es la derivada del segundo. Segundo. Sí. Vamos a aplicar la fórmula. Esta de aquí sería, ¿qué cosa? Mi F de X y esto sería mi... G de X. ¿Ya? Vamos a separarlo para que usted lo vea de mejor manera. F de X, ¿cuál sería F de X? El profesor lo hace con U y B. Yo lo hago con F y G. ¿Cuál sería F de X? ¿Cuánto vale F de X? 2X. X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Verdad? Si yo le digo, derive F de X, ¿cuánto es la derivada de esto? ¿X al cuadrado? No, la derivada. 2X. 2X. Correcto. Bajamos el 2 y le resto aquí 1. Sí. Ahora, si yo tengo G de X, ¿cuánto vale G de X? X al cubo. X al cubo. ¿Cuánto es la derivada de X al cubo? 3X. 3X, ¿qué? ¿Al cubo, no? No. 3X. 3X. 4X. Y a 2. Al cuadrado. Al cuadrado. Correcto, pues. ¿Por qué al cuadrado, compañero? Tenemos que restarle el 1. Recuerden que una fórmula me decía, F de X igual a X a la N, la derivada de esto es N por X a la N. Menos 1. 2X. Sí. Ahí está. Ahora, lo más sencillo de la vida. Reemplazo. ¿Cuánto vale la derivada de F de X? Ya sacamos la derivada. ¿Cuánto vale esa derivada? 2X. 2X, ¿verdad? Ya la sacamos. ¿Cuánto vale G de X? 3X al cuadrado. A ver, ¿pero eso vale la derivada o vale la función de G? 3 no más vale, entonces. ¿Cuánto vale G? ¿Cuál es G? X al cubo. X al cubo. Esto es G. ¿Sí lo ves? Eso es G. Más. ¿Cuánto vale F? X al cuadrado. X al cuadrado, correcto. Y ¿cuánto vale G prima? 3X al cuadrado. Al cuadrado. Y listo. Y ahí está la derivada del producto. Ojo, aquí no se lo podemos seguir simplificando, pero ya mismo vemos lo de la simplificación. Primero, vamos a acoplarnos a esto de aquí, ¿ya? Y porque está muy confuso, es como que uno va primero, el otro. Vuelvo a explicar, compañero Pedro. No se preocupe, ya vamos a hacer. Eso es lo que el profesor nos hizo ese día, como dice usted, que puso la U, que plala, la B. No hizo un enredo. Eso fue un enredo, o sea, para mí, también me imagino para mi comer. No sea malito, vuélvanos a repetir, porque este sí está como que nos está haciendo ver un poquito. Primero, primero, me dice derivar, derivar, F de X igual a X a la menos 2, por X a la cuarta. Primera pregunta, ¿hay un producto ahí? ¿Qué le vamos a poner? Más que está tocando, mira. Hola. ¿Hay un producto ahí? Sí, porque hay una multiplicación. Sí, porque hay una multiplicación. Listo. ¿Cuál es la fórmula para la derivada de un producto? F de X por G de X. Copio lo mismo. F de X por G de X. ¿Qué signo va en el centro? Más. Más. ¿Cuál derivo aquí? ¿Cuál derivo? Segundo con el... La primera. Segundo con el segundo. Y la segunda acá. ¿Sí? Ya. Ahora. ¿Esto qué sería? F de X y esto sería? G de X. G de X. Ya. Aunque aquí tiene F de X, pero le puede usted cambiar la variable. Puede ser aquí W de X, H de X, ya lo que usted considere para que no se equivoque. ¿Ya? F de X va a ser igual a X a la menos 2 y G de X va a ser igual a X a la cuarta. ¿Cuánto es la derivada de esto? 2. Menos 2X. Menos 2X. ¿Qué más? Menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1, ¿cuánto es? 3. No es 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Y vamos a la derivada de este. ¿Cuánto es la derivada de esto? 4X. 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 ¿Qué más? 3. 4. ¿Cuánto es la derivada de este? Al cubo. Porque le tengo que restar 1. Ahora nos queda ubicar. Nos va a quedar ubicar. ¿Esto qué es? La derivada de F. ¿Cuánto vale la derivada de F? Menos 2. Menos 2X elevado a la menos 3. ¿Por? ¿Cuánto es el G? X al cuadrado. X a la cuarta. Ya, está bien. Este de aquí, ¿verdad? ¿De qué signo va? Más. ¿Cuánto vale F de X? ¿Cuál es F de X? X menos 2. Menos 2. Menos 2. Y a la menos 2, ¿verdad? ¿De ahí qué más? ¿Cuánto es la derivada de G? 4X al cubo. 4X al cubo. Y ya está eso. Ojo, todavía no hemos aquí simplificado ni nada de eso. Lo primero que estamos haciendo, ¿qué es? Ordenarlo. Ordenarlo, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Vamos con otro. Primero estamos a ordenarlo, ya luego toca la parte algebraica. Pero me interesa que primero asimilen esta parte. Porque asimilando esto podemos hacer la derivada de un cociente. Porque ya se vuelve mecánico. Vamos con otro. F de X igual a 2X a la quinta por X elevado a la 1 medio. Vamos a quitarle aquí el 2. Vamos a poner X a la menos 5. Listo. Primera pregunta, ¿es un producto? Sí. Sí es un producto. Listo. Entonces, ¿la derivada de un producto qué me queda? ¿Cuál es la fórmula de la derivada del producto? F de X. F de X. G de X. F de X. G de X. G de X. El suma más. El suma más. ¿Cuál derivo aquí, F o G? F. 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 ¿Cuál derivo acá? G de X. G de X. Perfecto. Con que usted se sepa eso, avanzada. Aquí. ¿Cuál va a ser F de X aquí primero? Menos X. X a la menos 5, ¿verdad? ¿Cuál sería mi G de X aquí? X. Menos 1 medio. A la 1 medio. Listo. ¿Cuánto es la derivada de esto? Menos 5X. Perfecto. Menos 5X. Pero aquí me falta la potencia. Cuadrado. No, menos 5. Cuadrado. Menos 4. Menos 5. Aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Sumar o restarle 1? Menos 1. ¿Cuánto es menos 5 menos 1? 6. 6. Menos 6. Menos 6. Menos 6. A ver. Vamos a hacer un alto y les voy a explicar, ¿ya? Para que no se confundan más. Se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar de esta manera, ¿sí, ya? ¿Alguna vez ustedes en su vida? ¿Alguna vez ustedes en su vida? ¿Han ido caminando y se han golpeado en este dedito? Sí, en el antes me golpeé yo con la patineta de mis hijos. Ya, entonces sí, ¿verdad? Y eso, ¿duele o no duele? Sí, duele. ¿Sí se han golpeado o nunca se han golpeado el dedito así del pie, el más pequeñito? Sí, se nos ha pasado. Ya, listo, ok. Entonces, si yo le digo a usted que es dolor, si es dolor, ¿el dolor es algo positivo o negativo? Negativo. 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 En la escala del 1 al 10, en la escala del 1 al 10, ¿cuánto usted le daría a este dolor de aquí? El 10. El 10. 10. Perfecto. Entonces, imagínese por un momento, ¿verdad? De que usted ya está, ya está en camino a dar el examen de matemáticas. Entonces, usted está de apuro, está descalzo y se golpeó el dedito del pie. Con el apuro que usted lleva, usted va a sentir más dolor. Listo. Se reniega y todo eso. En este momento que va a dar el examen me va a pasar esto, que voy estresado, etcétera, 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 etcétera. Y justamente al minuto, al minuto, ¿verdad? Usted sintió aquí un dolor que es negativo y al minuto se vuelve a tropezar en el mismo dedito. Le pregunto yo a usted, ¿el dolor va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Aumentar. Aunque usted se haya pegado despacio y usted dijo que en la escala del dolor el segundo golpe es de 2, aumentó el dolor. ¿Cuánto le está doliendo ahora a usted? Le está doliendo, como aumentó el dolor, le está doliendo 12. Pero como es dolor es negativo. Entonces significa que las cosas negativas se agrupan. Si usted anda con negativo, se vuelve más negativo usted. Por decirlo así. ¿Ya? Entonces ande solamente con personas positivas, por favor. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿por qué estábamos acá? Ay, Dios mío. Se lo tengo que explicar de esa manera para que se entienda, ¿no? No, pero uno entiende mejor de esa manera. Entonces, imagínese usted que ande con un 5 negativo y usted ande con su negatividad en 1. Entonces, par de negativos, entonces aumentó la negatividad. Si usted en el primer golpe el dolor fue de 5 y en el segundo golpe el dolor fue de 1, aumentó el dolor y le va a seguir doliendo con menos 6. ¿Ya? Eso es lo que pasa ahí. Entonces, yo tengo que darme cuenta. Si tengo menos 1 y tengo menos 5, me queda menos 6. Si yo tengo menos 7 y tengo menos 8, ¿cuánto voy a tener ahí? 15. Menos 15. El menos 15 porque mi dolor aumenta. Eso. Ahí está la idea ya más clara. ¿Ya? Listo. Entonces, esa es la diferencia cuando nosotros sumamos, agrupamos cantidades negativas a cuando multiplicamos. Cuando multiplicamos, utilizamos ley de signos. ¿Ya? Listo. Ya ahí estamos un poquito mejor. Ahora, ya tenemos aquí la función f, la derivada de f. Y me falta derivar, ¿qué cosa? G, ¿verdad? La derivada de g, ¿cuánto me va a quedar? ¿Qué hacíamos aquí? Se baja. Baja, perfecto. Recuerden siempre, derivada baja. Me va a quedar x y digo un medio menos 1. ¿Cuánto me queda? ¿1 por 2? 2. 2. ¿Pero con qué signo? Negativo. Negativo. Menos 2. Más 1 sobre 2. Menos 2 más 1, ¿cuánto es? 1. No es 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Eso, menos 1. Al cuadrado. Menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 menos. ¿Sí? Ahora ya me toca reemplazar. Entonces, la derivada de f de x, porque me dice f de x, va a ser igual. Primero, pongo la derivada. ¿Cuánto vale la derivada? Aquí también mole aquí. Menos x. H de x, y acá pongamos la derivada de h para no confundir. ¿Ya? ¿Cuánto vale la derivada? ¿Cuánto sería la derivada de f de x? ¿Cuánto vale? Menos 5x, menos 6. A la menos 6, por, ¿cuánto vale g? Un medio. x a la un medio, muy bien. Seguimos. Más, ¿cuánto vale f? x. Y menos 5. Menos 5. Y a la menos 5, por, ¿cuánto vale la derivada de g? Un medio. ¿Un medio de quién? x menos un medio. Y ahí está la derivada de eso. Compañero, o sea, usted prácticamente lo hace como en cruz, ¿verdad? Esto se hace en cruz, ¿verdad? En cruz, ¿a qué le llama en cruz? Ya, por lo que, lo primero dice 5x menos 6. Por, eh, x. O sea, ya, sí, si usted lo ve de esa manera. Eso, exacto. De esa manera. ¿Verdad? De eso con esto, y de ahí. Este con esto. Y de abajo hacia arriba. Y de ahí así. Exacto. Eso, eso, eso es lo que yo le preguntaba porque estaba delante con esa duda. Y ahorita que usted lo volvió a hacer, me di cuenta que, bueno, a mi modo de ver es como una x, ¿ya? Ya, ahora, el detalle es que, bueno, si usted lo ve así, si lo va a ordenar de esta manera, no hay ningún problema. Asimílelo de esa manera. Pero el asunto es de que, por ejemplo, y si por A o B yo hago esto. F de x igual a menos 5. Y aquí yo pongo la derivada, entonces la derivada de este es igual a menos 5x. Entonces ya no le va a quedar en cruz. ¿Sí se da cuenta? ¿Ya? Es importante más que todo es que usted vea el orden que va siguiendo. Ajá. Ya, esa es la parte importante. Porque si por A o B usted dice, ah, es que tengo que hacerlo en cruz. O sea, se cambia algo, entonces aquí le va a dañar todo. Listo. En tal caso mantenga el, o identifique claramente cuál es la derivada y cuál es la función que no se ha derivado. Listo. ¿Ya? Listo. A ver, hasta ahí. Compañero, yo me confundo como la compañera. La hora de ordenar. Ya. Ya voy a hacer otro más. ¿Ya? Sí. Hasta el dedico. Primero. H de x. F de x. F de x. F de x. G de x. ¿Cuál derivamos aquí en la primera parte? F de x. F de x. F de x. ¿Qué signo va aquí? Más. Más. Va más. Por g de x. Por. G de x. Aquí va la derivada, ¿verdad? Bueno. Ya. Ahora, vamos a hacer un h de x, igual a 3x a la menos 2 por x a la 2 teres. listo esto que sería y esto que sería esta parte sería f de x y esto sería f de x porque está multiplicando f de x copio f de x ¿cuánto es f de x? 3x a la menos 2 vamos a sacar la derivada ¿cuánto es la derivada de x? ¿cuánto es la derivada? menos 2 menos 6x x menos 2 menos 2 y menos 1 por el dolor menos 2 menos 1 menos 3 menos 3 tiene menos 2 menos 1 sintió dolor de menos 2 le aumentó el dolor el dolor llegó a menos 3 recuerda eso ¿ya? ahora si yo comienzo a ubicar esto ¿cuál sería? ¿de dónde tendría que poner? vamos a poner así a, b, c, c y d no vamos a hacerlo más sencillo a, b a, b ¿ya? esta es derivada y esta es derivada el f ¿dónde lo tendría que poner? ¿en la a derivada o en la a sin derivar en la b derivada en la b sin derivar o en la b derivada ¿en cuál tendría que poner? en la a sin derivar en la a sin derivar ¿verdad? 3x a la menos 2 ¿sí? ¿todos? sí sí ¿aquí? no, no hay dónde ya ¿y la derivada de f ¿dónde tendría que poner? en la a derivada en la f prima ¿verdad? o en la a derivada ¿cuánto es el valor de ahí? menos 6x menos 3 ya ¿ahora qué me faltaría ubicar solamente? ¿qué? ¿cuánto vale el x? x menos elevado a los 2 tercios ¿cuánto es la derivada de esto? 2 tercios 2 tercios 2 tercios baja el 2 tercios x 2 tercios menos 1 menos 1 2 tercios menos 1 ¿cuánto es 2 tercios menos 1? copio el 3 ¿cuánto me queda aquí? 1 por 3 3 ¿verdad? menos 3 más 2 ¿cuánto es menos 3 más 2? menos 1 menos 1 tercio tercio menos 1 tercio entonces me va a quedar aquí 2 tercios de x a la menos 1 tercio listo ¿dónde pongo ¿qué? ¿en b o b' en la b? en la b en la b entonces por x a la 2 tercio ¿dónde pongo g' ahí está ¿verdad? b' o g' por ¿cuánto? por 2 tercios 2 tercios x menos a la menos 1 tercio y me falta aquí el máximo y ya tengo la derivada de ahí se queda ¿verdad? realmente no ahí no se queda porque aquí todavía yo puedo coger y simplificar ya puedo agrupar aquí exponentes porque tengo la misma base etcétera 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 pero hasta ahí ¿alguna pregunta? ¿pregunta hasta ahí? ¿sobre el orden y todo eso? ¿no hay preguntas? ahora vamos a analizar lo que es el cociente el cociente en cambio significa división tengo h de x igual a f de x sobre g de x ¿ya? hacemos lo mismo que el en la del en la del producto f de x ¿qué más? g de x f de x g de x hasta ahí preguntas es lo mismo ¿verdad? ¿de ahí qué hacíamos? derivada del primero ¿y acá cuál es? el segundo el segundo del segundo del signo más pero ya no le ponemos más sino que le vamos a poner división división resta menos ya ya no le ponemos más sino que le ponemos menos por esa razón dígame siempre que sea división se le pone menos cuando sea así correcto se le pone menos y algo más ya y esto le vamos a poner aquí que va a ser dividido aquí va a aumentar algo más dividido para el valor de g de x pero esto elevado al cuadrado ¿ya? esa es la fórmula para la división para la multiplicación es lo mismo pero tenemos más para la división es lo mismo pero tenemos menos y divido para g de x elevado al cuadrado ¿ya? esa es la fórmula ahora simplemente reemplazamos vamos de igual manera me dice h de x igual x al cubo sobre x al cuadrado separamos ¿cuál sería f de x? ya ¿cuál sería f de x aquí? 3x 3x al cuadrado ¿verdad? esa es la derivada ya usted me está diciendo la derivada ¿ya? esta sería f de x ¿verdad? ¿cuánto es la derivada de f de x? ¿de dónde saca la x la x elevado a la 3 y la x elevado a la 2? sí eso ¿de dónde sale? mire la fórmula f de x 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 ¿ya lo ve? ya listo listo ya entonces aquí lo vamos a poner para que se vea para que se vea mejor f de x ¿cuánto sería la derivada de f de x? 3x 3x al cuadrado al cuadrado cuadrado ya mecánicamente ya están haciendo algunas personas la derivada eso está bien ahora ¿qué de x? ¿cuánto vale g de x? x al cuadrado x al cuadrado ¿cuánto es la derivada de g de x? 2x excelente 2x nada más ¿qué me toca hacer ahora? emplazar ¿cuánto vale la derivada de f de x? 3x al cuadrado 3x al cuadrado ¿por cuánto vale g de x? 2x mire bien x al cuadrado x al cuadrado menos ¿cuánto vale f de x? x al cubo x al cubo ¿cuánto vale la derivada? 2x 2x dividido ¿cuál es g de x? x al cuadrado x al cuadrado y esto también va a ser elevado al cuadrado cuadrado y ya tengo aquí la s ojo todavía no estamos simplificando ni nada de eso y eso es un poco de álgebra pero me interesa primero que aprendan bien esta parte ¿sí? estamos como reemplazando ahí todavía falta sí correcto todavía aquí falta una parte ¿ya? pero aquí ya derivamos derivamos ubicamos ubicamos y ya nos quedamos ¿ya? si usted se percata con lo que nos tardamos un poquito más en lo de la multiplicación en la del producto ¿verdad? ya la del cociente ya es mucho más sencillo ubicarlo ya no nos tardamos mucho tiempo vamos con otro más ¿ya? tengo f vamos a poner aquí h de x es igual x a la sexta sobre x a la dos tercios primero ¿cuál sería f de x? x6 x a la sexta ah ya ¿cuál es la fórmula de la derivada de un cociente? f f f x f de x g de x ¿verdad? f de x g de x signo menos el signo menos ya signo menos derivada derivada de la primera f la primera derivada de f de x y acá la segunda la segunda y divido para cuánto g x g de x al cuadrado 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 ya tenemos nuestra fórmula ahora sí podemos derivar ¿cuánto me quedaba la derivada de f de x? 6x 6x ahí le falta algo 5 5 5 5 muy bien vamos acá g de x es igual a x a la dos tercios ¿cuánto es la derivada de g de x? 2 tercios x 2 tercios menos 1 ¿cuánto es 2 tercios menos 1? tengo 1 por 3 menos 3 más 1 4 no menos 3 queda menos menos 3 menos 2 más 2 no aquí es menos 3 más 2 ¿cuánto es menos 3 más 2? 1 menos 1 menos 1 1 tercio listo ahora ubiquemos h prima de x ¿cuánto me da? ¿cuánto es la derivada aquí? 6x a la quinta perfecto 6x a la quinta que multiplica ¿cuánto vale g de x? x 2 al tercio 2 tercios ¿qué signo va? menos menos ¿cuánto vale f de x? x a la sexta x a la sexta ¿cuánto es la derivada de f de x? 3x perdón 2 tercios x a 2 tercios menos 1 a la menos 1 tercio pues si ya resolvimos ¿verdad? sobre ¿cuánto vale g de x? g de x x x 2 al 2 tercios y es prueba dual cuadrado 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 y ya tengo ahí hasta ahí yo tengo la derivada sin simplificarla ¿ya? hasta ahí yo tengo la derivada sin simplificarla listo preguntas hasta ahí compañero una pregunta ¿por qué salió y f 6x a la quinta porque va menos 1 arriba ¿no? claro sí porque aquí le restamos 1 correcto ahí le restamos 1 ya ahora ahora vamos a hacer lo siguiente dice 10 3 4 5 6 5 5 6 5 6 7 7 7 5 7 Gracias. Gracias. ¿Está por ahí? Ya, ya quieres ver acá. Ya, a ver. Esto de aquí, esto de aquí, son las derivadas esta aquí es la función y esta aquí es la derivada. ¿Ya? Estas son como las derivadas directas. La que decía el profesor. Ah, no hemos visto derivada todavía de una raíz. Bueno, ya vamos a ir cubriendo ciertos detalles. ¿Ya? Ahora, ¿Usted se recuerda que él dijo que iba a haber derivadas de seno, coseno y tangente? Sí. Que son las trigonométricas. Esto es sumamente sencillo. Miren. Si yo tengo el seno, la derivada es el coseno. Si yo tengo el coseno, la derivada es menos seno. Pero vamos a hacer un ejercicio para que usted no se quede como que solo nos dijo eso. Por ejemplo, le dice f vamos a cambiar aquí. Le dice h de x es igual a x al cuadrado por el coseno de x. Entonces, a usted le ponen esto y enseguida se pone a pensar ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Primera cosa es analizar. Esta es la derivada de una potencia es la derivada de un producto o es la derivada de un coseno. ¿Cuál de las tres es? Un producto. Un producto. Un producto, ¿verdad? Mire que ya nosotros intuitivamente ya vemos por ahí el por, vemos que están pegaditas dos funciones, entonces asumimos que es un producto. Listo. Ya tenemos que es un producto. Segunda cosa importante. ¿Cuál es la fórmula para la derivada de un producto? Vaya dictándome. F de x. F de x. Primero hago eso. F de x. F de x. F de x. F de x. ¿Qué signo va? Más. Más. ¿Cuál derivada primero? F o E? F de x. F. Y acá. E de x. E de x. Mire que ya se vuelve mecánico es. Por eso yo le decía una vez que usted le coja la parte mecánica ya nos tocaría ver es un poquito la parte algebraica. Pero ya vamos entendiendo qué es lo que se va a hacer. Ahora. F de x. ¿Cuál sería F de x aquí? x al cuadrado. x al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto? Daniel, mi amor. Yo se lo llamo mamá. Serían dos x. No más. Qué bien. Perfecto. ¿Cuál sería g de x? Esto es coseno. Correcto. Esto se llama coseno. La x. Coseno. Coseno de x. Porque todo esto es la función. Coseno de x. Ya. Ya. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? X es el coseno. Mira acá. Miren su tabla. Menos seno. Menos seno de x. ¿Sí se da cuenta? Ahí hay que cambiarle, ¿no? Aquí. Hay que ponerlo lo que está en la derivada, ¿no? Ahora tenemos correcto. Ahora tenemos que reemplazar. Entonces, la derivada de esto, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cuánto me queda la derivada, ya la derivada total? ¿Cuánto vale f' de x? ¿Cuánto es la derivada de f? 2x. 2x, pues claro, pues. ¿Verdad? Vamos a marcarlo aquí. 2x. Sí. ¿Cuánto vale g de x? Menos seno. Eso no es g de x. Coseno de x. Coseno. Porque recuerde que la de acá, ¿cuál es? Derivada. La derivada. Más. ¿Cuánto vale f de x? x al cuadrado. x al cuadrado. Por. ¿Cuánto es la derivada de g de x? Menos seno. Seno de x. Y esta es la respuesta de aquí. Si se da cuenta, no es que es complicado cuando nosotros tenemos esta tablita, ¿ya? O cuando no sabemos esto de aquí, que al preguntarle quedó que era seno de x, que era el seno y coseno. O sea, no hablo de cosas más complicadas. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Ya, vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro de igual manera con seno y coseno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, h de x es igual a algo. Seno de x, ¿verdad? Seno de x por x a la menos 3. Por x a la menos 3. Listo. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar aquí el este para practicar todo. Por x a la menos 3. Primero, ¿producto o cociente? Cociente. Cociente. ¿Cuál es la fórmula? H prima de x, ¿cómo me va a quedar? F de x. G de x. G de x. F de x. G de x. Vamos con el signo. El signo va. Menos. Menos. ¿Qué más? Dividido. Primera. Segunda. Divido para. G de x. Sobre 2. Elevado al 2. Al cuadrado. 2. Listo. Aquí, ¿cuál sería f de x? Seno de x. Seno de x. Perfecto. ¿Cuál sería g de x? X. Fíjame. Fíjame. Fíjame la menos. Menos 3. Listo. La derivada de f de x, ¿cuánto me da? Sería x. La derivada del seno de x. ¿Cuánto es la derivada del seno de x? Coseno de x. Coseno de x. Excelente. Coseno de x. Muy bien. Acá me está diciendo, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuánto es la derivada de g de x? Menos x. Menos 3x. Menos 3x. Menos 1. ¿Cuánto es? Más 4. Perfecto. Menos 4. Menos 4. ¿Ya? Por lo tanto, g prima de x, ¿cuánto me queda? Ah, no. Pues ahí está. Pues ya le reemplazé ya. Está bien. Ahora, ¿qué hacemos? La reemplazamos. La reemplazamos. Entonces, h prima de x, ¿cuánto me da? Coseno de x. Ah, muy bien. Muy bien. Coseno de x, ¿por cuánto? Por x. x menos 3. Menos 3. Muy bien. Menos. ¿Qué más? Seno de x. Seno de x. Seno de x, por. Menos 3x. Menos 3x. Menos 4. Menos 4. Excelente. Divido para. Seno de x. G de x. x menos 3. x menos 3. x a la menos 3. Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Y mire, ya está usted derivando por 3, por cociente y ya aplicamos aquí una función trigonométrica. ¿Sí? Vérvalo a explicar, Pedro. Ya, no hay problema. Pero le explicamos con otro ejercicio, ¿le parece? Claro, lógico, lógico. Ya. Gracias. Está bien. Bueno, la verdad es que la clase está quedando grabada. Ya, vamos con otro. Nos llevamos nuestra tablita por acá. Vamos a hacer f de x. Vamos a poner h de x. ¿Ya? Recuerde que esto es relativo, ¿verdad? Usted puede tener h de x, f de x, lo que sea, ¿ya? Pero lo hacemos con h de x para que se vaya acostumbrando a qué es lo que vamos a hacer. Vamos a poner aquí vamos a poner aquí dos seno de x sobre coseno de x. Miren ustedes. Aquí puro trigonométrico. Primero, ¿fue un producto o cociente? Cociente. 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 ¿Cuál es la fórmula del cociente? f de x que de x. f de x que de x. Menos derivada derivada que de x ¿qué cosa? Le doy al cuadrado. Le doy al cuadrado. Observe lo que podemos hacer aquí y mire, se va a dar cuenta de eso. ¿Cuánto es la derivada de esto? Coseno. Sea coseno. Dos por coseno. La derivada del seno es el coseno. Coseno de x. Sí, hasta ahí. ¿Todo es claro? Sí. O sea, cuando es seno cambia a coseno y cuando es coseno a seno. Así es. Acá. Menos seno. Menos seno. Menos seno. Es por la fórmula. Ya, ya. Ya. Y acá yo voy a tener ¿cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. De x. Listo. ¿Cuál es la derivada de f de x? ¿Cuál sería? Dos. ¿Dos? ¿Qué más? Dos. Seno de x. Coseno de x. Dos. Coseno de x. Porque recuerde que esta es la derivada. ¿Verdad? Este es f' de x. ¿Y esto qué era? ¿Qué? Prima de x. Entonces me queda dos coseno de x ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale g de x? Menos c. Esta es la derivada. La de acá. Coseno de x. Por el coseno de x menos ¿Cuánto vale f? Dos seno de x. Dos seno de x. Muy bien. ¿Por cuánto vale? Menos. Menos seno de x. Menos. Seno de x. Seno de x. Dividido. ¿Cuánto vale g de x? Coseno de x. Coseno de x. ¿Qué cosa? Al cuadrado. Al cuadrado. Ahí está la derivada. Miren que aquí simplemente yo lo puse arriba la derivada. ¿Ya? Para que usted incluso vaya. Vaya. Vaya haciendo un proceso un poquito más rápido. Vamos con otro. Vamos con otro. Vamos a hacer ahora f de x es igual a x al cubo por la tangente de x. Vamos con otro. Vamos con otro. Primero. ¿Cuál sería h de x? Primero. Producto o cociente. Producto. 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 ¿Cuánto valdría h de x? De x al cubo. Al cubo. Perfecto. ¿Cuánto es la h de x? 3x. Al cuadrado. Al cuadrado. Pues claro. Le resto uno. Le resto uno. Sí. Ok. ¿Cuál sería g de x? Tangente, tangente de x. Tangente de x. Muy bien. ¿Cuánto es la derivada de la tangente de x? ¿X tangente? Uno. Uno. Uno sobre coseno. Excelente. Muy bien. Pues ahí está la tabla. Para eso me sirve la tabla. Uno sobre coseno al cuadrado de x. Coseno al cuadrado de x. ¿Ya? Listo. Ahora reemplazamos. ¿Cuándo es un producto que me queda? F de x. G de x. F de x. G de x. Derivada. Derivada. ¿Sumo o resto? Sumo. Sumo. Resta. Ah, no sumas, perdón. Claro, producto sumo. ¿Cuánto vale f de x? F prima de x. O bueno, en este caso, ¿qué sería? No sería f prima de x, sino que sería h prima de x, ¿verdad? Porque estamos trabajando. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado por ¿cuánto vale g de x? Tangente de x. Tangente de x. Más, ¿cuánto vale f de x? X al cuadrado. ¿X al cuadrado o x al cubo? Al cubo. Al cubo, perdón. Al cubo. ¿Por cuánto vale g prima de x? 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. 1 sobre cuadrado de x. Listo. Ahí está su respuesta. Y mire que aquí le metí yo tangente ya. ¿Y ya usted qué identificó? Bueno, si tengo la tabla, me aprendo la tablita, me aprendo esas tres y yo ya sé que tengo que reemplazar. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Ya, vamos con rele la cadena. Déjame tomar una foto. Ya, ya, está bien. Aunque si desea puedo enviarles los ejercicios que hemos hecho por PDF. Sí, sería bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, vamos a ver la regla de la cadena. La regla de la cadena, ya usted una vez que sabe derivar producto, cociente, lo que sea, y el resto es mucho más sencillo y se va a dar cuenta. Observe. Tenemos x al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. ¿Ya? Tenemos f de x igual a x al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Primero, imagínese como hice el regla de la cadena. Imagínese que estamos tapando esto. Y esto aquí vale, todo esto vale x. ¿Ya? Todo eso vale x. Imagínese que es eso. Si yo le digo esto, ¿cuánto sería la derivada de eso? Si esto vale x, todo esto vale x. ¿Cuánto sería la derivada de eso? 2x. 2x. 2x, ¿verdad? Pero en este caso, ¿x cuánto vale? x al cuadrado más 5. Sí, hasta ahí. ¿Todo es claro? Sí. Ya. ¿Y de ahí? ¿No le quedó claro? No. Ya. Vamos aquí. Ya, mire. Vamos a hacer un pequeño de, un, algo que se llama una especie de un cambio de variar, ¿ya? Para que lo tenga un poquito más claro. Un cambio de variable simplemente es cambiar un contenido a algo que sea más sencillo de ver, de observar. ¿Ya? Por ejemplo, imagínese que usted tenga usted está aquí en una habitación, ¿ya? Y bueno, y aquí hay otra, ¿ya? Hay dos habitaciones. En esta habitación usted tiene muchos lápices de colores, marcadores, etcétera, 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 botados en el paso. Si usted todo esto lo quiere enviar o lo quiere llevar a la otra habitación. Si son muchos y no le caben en las manos para llevar todos, ¿verdad? Y usted solamente quiere hacer un viaje. ¿Qué es lo que usted hace para llevarse todos los marcadores? Si sabe que no le entran en sus manos, pero quiere hacer solo un viaje. ¿Qué haría ahí usted? Lo guarda en un bolso, una funda. ¿Verdad? Los guarda, ¿verdad? Entonces usted coge un bolsito o una fundita, muy buen análisis, y digo, bueno, voy a meter todos aquí. Le pregunto. ¿Se perdió la esencia? ¿Se perdieron los marcadores? No. Los marcadores siguen estando ahí, pero ya nosotros visualmente y de manera muy objetiva, ya lo podemos llevar más sencillo. A eso se le llama cambio de variable. Anda. ¿Ya? A eso se le llama cambio de variable, por decirlo así de una manera muy sencilla. Entonces, por un momento imagínese. Yo tengo esto. Tengo un X al cuadrado más 5 elevado al cuadrado. Y usted dice, pero eso de ahí, yo lo veo como muy, muy complejo. Yo lo veo como muy complejo de hacerlo, de derivarlo. Entonces yo le digo, listo, no hay ningún problema. Hagamos lo siguiente. Yo le voy a llamar que X1 va a valer X al cuadrado más 5. ¿Ya? En vez de tener todo esto botado, yo voy a decirle que X1 va a valer X al cuadrado más 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi F de X se va a transformar en qué cosa? En X1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque todo esto lo voy a meter, ¿dónde? En X1, ¿verdad? Todos los marcadores que están revueltos, que están ahí todos esparcidos, para que sea mucho más sencillo, lo voy a meter en X1. Si yo le digo, derive X1, ¿cuánto sería la derivada de X1? 2. 2, ¿qué? X1. 2X1, ¿verdad? Porque X es el 1 y no es el subirse. Pero ahora le pregunto, ¿cuánto valía X1? Ahora, voy a regresar el contenido. ¿Cuánto valía X1? X al cuadrado más 5. X al cuadrado más 5. Sí. Esto es X1. Yo digo, le voy a regresar su contenido a X1. y ya lo pongo aquí. Todo el contenido lo volví a poner. Hasta ahí. Preguntas, por favor. No hay preguntas. Ya. Y aquí me falta algo más. Aquí, como me dice que es una cadena, lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está adentro. ¿Cuánto sería la derivada de lo que está adentro? Sería 2X más 5. ¿La derivada de una constante, cuánto es? Cero. Ah, entonces, ¿cuánto me queda? 2X. 2X, cero. Y esta es mi respuesta. Y a esto de aquí se le llama derivada de arregla de la cadena. Vamos con otro. F de X igual a 3 por X a la sexta menos 2 elevado a la quinta. ¿Cuánto sería la derivada de? Primero, ¿qué derivo? La parte más externa. Si se da cuenta, derivo la parte más externa. Si derivo la parte más externa, ¿qué me queda? 15. 15, ¿verdad? 15. ¿Porque qué hacíamos con este 5? Se multiplica. Vas a multiplicar. Me queda 15. Paréntesis. Copio lo mismo. X a la sexta menos 2. Pero a este 5, ¿qué le debo de hacer? Restarle 1. ¿Cuánto me queda ahí? 4. 4. Y lo voy a multiplicar por la derivada de lo que está adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo que está adentro? 6X. 6X, ¿qué más? A la quinta. Excelente. Y ya está la derivada aquí. Por regla de la cadena. Esa es la famosa regla de la cadena. Esta es la famosa regla de la cadena. Aquí obviamente yo puedo multiplicar 6 por 15 y ya me da otro valor porque están multiplicando, ¿ya? Pero, insisto, para efecto de conocimiento, para que tengan una noción clara, no estamos desarrollando la parte algebraica. Estamos más enfocándonos en la parte mecánica porque ya la parte algebraica me tocaría explicar más cosas, ¿ya? Pero hasta mientras. Haga otro, profe. No, no, vamos a hacer más, vamos a hacer más. Tengo que meterle con coseno, tengo que meterle con algunas cosas. Sí. Listo. Es que tengo que tratar de variarle con todas las cosas que podrían salir, ¿ya? Vamos aquí. F de X es igual. Vamos a ponerle un vamos a ponerle un un coseno y un seno, ¿ya? Nos llevamos la tablita. Nos llevamos la tablita. Más abajo. Ahí. Nos llevamos la tablita. Llevamos la tablita. Y vamos a ver. Me dice. Coseno de X más X al cubo elevado a la cuarta. Miren ustedes. Listo. Aquí ya viene otra cosa que hay que identificar. Tenemos potencia. Tenemos producto. Tenemos cociente. Y tenemos ahora regla de la cadena. Esto aquí lo hacemos por potencia, por producto, por cociente o por regla de la cadena. Por regla de la cadena porque tiene un exponente afuera. Perfecto. Muy bien. Así es. Entonces, la derivada de esto, ¿cuánto me queda? Primero, ¿qué derivo? Lo que está dentro o lo que está afuera? Lo que está afuera. ¿Cuánto me queda la derivada de lo que está afuera? Cuatro. Cuatro que multiplica a qué cosa? A coseno X. Perfecto. ¿Qué más? Por X. Me falta aquí más. Más. X. X al cubo elevado a qué potencia? A la tercera porque se le resta. Perfecto. Muy bien. Ahora, por. Vamos a derivar lo que está adentro. ¿Cuánto me queda la derivada de lo que está adentro? Menos seno X. Ajá. Acá estamos, ¿verdad? Muy bien. Me queda menos seno de X. ¿Qué más? Más. Más. ¿Cuánto? Tres X. Excelente. Tres X, ¿qué? Al cubo. Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado, pues. Le restamos uno. Ya, ya. Sí. Y ya está la derivada. Siempre empezamos a, como dice usted, con los números que están afuera, en este caso, con el exponente. Ya. Correcto. Ya. Y si tenemos un número adelante del paréntesis, tenemos que multiplicarlo, ¿verdad? Ajá. Entonces tenemos F de X igual a tres que multiplica a seno de X menos en X al cuadrado más cinco elevado a la menos cuatro. Listo. Vamos derivando esto. ¿Cuánto es la derivada de esto? Ya serían menos doce. Menos doce. Muy bien. Porque vamos a multiplicar. Menos doce. Coseno de X. Exactamente lo mismo, ¿verdad? No, primero copiamos lo mismo. Seno de X menos tres. X al cuadrado más cinco elevado a qué potencia? Menos tres. Menos cuatro, menos uno, ¿cuánto es? Menos cinco. Menos cinco. No se equivoquen. Ahora sí, ¿qué multiplica? A la derivada de lo de adentro. ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro? Coseno de X. Coseno, ¿verdad? Sí. Ya, el seno del coseno por el coseno de X, ¿qué más? Menos. Menos, muy bien. Este, TX. Pero ahí le faltó algo. Seis. Este va a multiplicar, ¿verdad? Muy bien. Seis. X. 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 Cinco. Ahí se queda. Ahí se queda, porque la derivada de una constante es cero. Cero. Y ya está la respuesta ahí. ¿Sí? Listo. Ahora acá. F de X igual a X al cuadrado por el seno por el seno de X elevado al cubo. ¿Cómo sería la derivada de eso? ¿Sí? Serían tres. Sería tres. Ya. Este, X al cuadrado. Ya. Ya. Por seno de X, porque se copia igual. Correcto. ¿Qué más? Ya. Dos sería. Al cuadrado. Muy bien. Por. Por. Ya. Ahora. No sé quién. Aquí, a ver, aquí viene algo. Aquí viene algo muy, 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 muy importante. Yo dentro del paréntesis, ¿qué tengo? Un producto. Un producto. Excelente. Tengo un producto. Un producto. tengo que resolver esto como que si fuese un producto. entonces yo voy a tener. ¿Cuánto es la derivada de esto? Dos. X. Dos X. Hasta ahí. ¿Cuánto es la derivada del seno? Coseno. Coseno de X. Cuando tengo un producto, ¿cómo era? Se resta. No. F de X. Se suma. G de X. F de X. G de X. Y más. Derivada. Derivada. Por. Vamos a poner aquí. ¿Cuál es la derivada de F de X? Dos X. Dos X. Por. ¿Cuánto vale G de X? Coseno de X. No. Esta de aquí. Después esta de aquí. Coseno de X. Coseno de X. Porque lo de acá abajo eran las derivadas. ¿Verdad? ¿Qué signo viene acá? Más. Más. ¿Qué más? X al cuadrado. X al cuadrado. Más. Coseno de X. Por. Excelente. Correcto. Sí. Porque es la derivada. ¿Verdad? Sí. Y ya. Ahí está nuestra respuesta. Correle la cadena. Ah. Bien. Y ahí queda el ejercicio. Y ahí queda el ejercicio. Y ahí sí ya no le podemos hacer nada más. Cuando tiene un producto compañero. Ahí adentro los paréntesis. Tiene que resolver. Y ahí no matina. No. Es que aquí no podemos resolver. Porque no podemos multiplicar. El 2 por el X. El seno de X aquí. Cuando nos dan trigonométricas. La ventaja es que normalmente queda ahí el ejercicio. Aquí lo mucho que podríamos sacar es un factor común. El X queda afuera. Pero me va a quedar el 3. 3X. Pero no. O este 2 va a multiplicar aquí. Pero normalmente a ver si no más queda eso. ¿Ya? Vale. Listo. Vamos con otro. Ya vamos haciendo dos más. Y ahí ya terminamos. ¿Ya? El profesor todavía no terminaba todo el contenido. ¿Verdad? Sí. Pero ese día fue un enredo. Compañero Pedro. Nos decía una cosa. Nos decía la otra. No. O sea, bueno. Pero no. Me refiero a que todavía no termina el tema de derivadas. De reglas de la cadena. Porque no. No hizo todavía las trigonométricas. Ni nada de eso. No. Creo que todavía no. Ya. ¿Y los ejercicios que hizo con nosotros ese día? Hasta con raíz cuadrada que tenían y todo. Ay. 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 A ese me faltó. Ya vamos haciendo uno con raíz cuadrada. ¿Ya? Me dice. Raíz cuadrada de X por el seno de X elevado al cubo. No. Vamos a cambiar aquí. Vamos a ponerlo de esta manera. Mire usted. Vamos a ponerlo más bonito todavía. Raíz. De X sobre. Seno. De X al cuadrado. Más tres. Y todo esto. Elevado al cuadrado. ¿Qué le parece? Derive eso. Ay Jesús. Pero sí. Es lo mismo. Es lo mismo. Esta es la combinación de quién. ¿Quién se combina aquí? ¿Qué derivada se combina ahí? Derivada qué cosa? Regla de la cadena. Regla de la cadena es eso. Regla de la cadena con qué? Con un cociente. Con un cociente. Muy bien. Es la derivada de la regla de la cadena con un cociente. ¿Por qué con un cociente? Por lo que. Está dividiendo. Por lo que está. Dividiendo. Está dividiendo. Claro. Entonces. Ya esa raya en media. Ya perdón. Ya. Sigamos. F prima de X. ¿Cuánto me queda esto? F. La derivada primero la va afuera. ¿Cuánto es? Dos. Dos. Que va a multiplicar a todo. ¿Verdad? Raíz de X sobre. Seno de X al cuadrado. Más tres. Y aquí me va a quedar dos menos uno. Y me queda uno nomás. ¿Verdad? Sí. Ya. Por. Ahora viene aquí lo más sencillo. Cuando usted tiene una raíz cuadrada de X. Eso es que usted lo puede poner como potencia. Y le va a quedar X elevado a la un medio. X elevado a la un medio. Entonces por ejemplo. Usted tiene X. Si tiene raíz cúbica de X. ¿A qué sería igual? X elevado a la cuánto. A la un tercio. Si tiene raíz sexta de X. ¿A qué va a ser igual esto? A un sexto. A un sexto. Si usted tiene raíz cúbica de X al cuadrado. ¿A qué va a ser igual esto? A X a la dos tercios. Si tiene raíz quinta de X al cubo. ¿A qué va a ser igual esto? Tres a la quinta. X a la quinta. Perfecto. Muy bien. Así es. Así es. ¿Ya? Entonces a veces nos complicamos la existencia porque vemos un radical. Pero yo voy a decir. Para que se me haga más sencillo. Que esto va a ser igual a X elevado a qué potencia. Un medio. Perfecto. Sí. X elevado a la un medio. ¿Ya? Ahora derivemos. ¿Cuál es la derivada de esto? Ya sería un medio. Un medio. X. De X. Vamos a poner aquí la derivada de cuánto así. Un medio de X. Y voy a tener un medio menos uno. ¿Verdad? ¿Cuánto sería un medio menos uno? Sería uno por dos. Dos. Uno por dos. Menos dos. Menos dos más uno. Menos dos más uno. Menos uno. Entonces me va a quedar menos. Un medio. Un medio. Correcto. ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada de esto? ¿Cuánto sería la derivada de esto? Aquí le puse el cuadrado. ¿Por qué? Ya. ¿Qué te demole el cuadrado? Porque ahí ya tendría que hacer otra cosa adicional. ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada del seno? Seno. Coseno. Coseno. La derivada del seno es el coseno. ¿Verdad? Entonces voy a tener. Coseno. Coseno. ¿Verdad? Coseno de. X. ¿Y le tengo que sumar algo? Coseno de. No. No. Porque la derivada de una constante es. Cero. Cero. Listo. Como es un cociente. ¿Qué me dice el cociente? F de X. Que de X. F de X. Que de X. F de X. Menos. Derivada. Derivada. Y que de X. Cosas. Al cuadrado. Listo. Simplemente reemplazamos. ¿Cuál sería la derivada aquí? Un medio. Un medio. Correcto. Un medio. X. A la menos un medio. Menos un medio. ¿Cuánto vale G? Cosano de. ¿Cuánto vale G? Recuerde que esto sería. Seno de X. Seno de X. Ah. Está bien. ¿Verdad? Seno de X. ¿Qué más? Más tres. Más tres. Correcto. Porque todo lo de acá abajo. Vale. Seno de X. Más tres. Menos. ¿Cuánto vale F de X? Un medio. X a la un medio. Muy bien. ¿Cuánto vale la derivada? Coseno de. Por el coseno de X. Divido para cuánto? ¿Cuánto? La seno de X. Para el seno de X. Más tres. ¿Qué más? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado. Y listo. Y toda esa es la derivada por regla de la cadena. Y todo eso es la derivada por regla de la cadena. ¿Ya? Bueno. Listo, compañeros. Hasta ahí llegamos. Vamos a hacer una receta. ¿Tienen alguna pregunta de todo lo que hemos visto? No. Hola, hola, hola. Bueno, a mí todavía un poquito la que tiene, por ejemplo, los radicales. O sea, el último ejercicio que hicimos ese todavía me quedó un poquito de duda. Claro. Con todo, dígame, me la escucho. Una pregunta. Para el examen, el profesor puede poner las tres últimas de la tabla, ¿no? Porque fue con las tres que hicimos el ejercicio, ¿no? Sí, aunque dijo que también íbamos a ver logaritmos. Pero el asunto es que si ustedes se percatan, a pesar de que hemos tenido dos horas, dos horas cuarenta, ¿ya? Este, el contenido que se ha abarcado o que he dado es bastante extenso y he tratado de ir paso a paso. Entonces, por ejemplo, si el profesor la próxima semana avanza con más cosas, de ahí tocaría ver cómo nos vamos alineando con el contenido que vaya dando. Porque él da, mire, que en una hora, en menos de una hora, él en cuarenta minutos trató de explicar todo lo que yo he dado en dos horas y media, en tres horas, ¿ya? Entonces, ahí es la falla, porque da mucho contenido en poco tiempo. Claro, en cambio, usted da, significa mejor, él le una, todo, manda de todo su ejercicio de golpe. Bueno, pues, él, bueno, él asume que las cosas básicas sí se sabe. Entonces, ese es el detalle. Y él también tiene que cumplir, hasta cierto punto lo entiendo, porque él tiene que cumplir con un penso. Claro, entonces, ese es el asunto. Pero bueno, este, bueno, yo creo que no va a ser la primera ni la última vez que vayan, que vayamos a repasar. Entonces, ya con el paso de las semanas y todo eso, ya podemos ir puliendo ciertos detalles. Pero ya en este momento, ya la base, como para si él sigue explicando este tema, ya usted ya sabe de qué le están hablando, cómo le están hablando y qué es lo que se va haciendo. Ya no vamos a estar tan, tan así como. Nulo. Claro, pues ya no vamos a estar tan como perdidos. De dónde sale, qué es lo que sale. En una de esas, él va a presentar esto de aquí, va a decir la escena y usted va a decir, pero ¿y qué es eso? ¿De dónde salió? Pero ya usted ya sabe que esto es una tabla. Si es que seguimos haciendo ejercicios de regla de la cadena y le ponen. ¿Dónde? ¿Cuál era la última? Imagínese que se ponga a derivar de esto y le saque todo esto. Ya usted ya tiene una idea bastante clara de las fórmulas y todo, cómo se hace y todo. Entonces no, no podemos de todas maneras aprender todo en un ratito, ¿no? A pesar de que son tres horas. Pero ahí. Y los trabajos que le va a mandar también a decir, en base a esto. Claro, los trabajos. Mire, ¿cuál es la ventaja de en este momento de que se está tomando un refuerzo de este tipo? Es de que, por ejemplo, si ya envía los trabajos la próxima semana, usted ya va a tener incluso hasta la idea de qué es lo que se hace y cómo se hace. Y ya eso ya es un, ya es algo, ya es un punto para usted porque ya va a practicar todavía. Entonces esa es la ventaja. Con todo, hay que seguir repasando. No queda de otra. La matemática es una materia de repasar, 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 repasar. A veces me preguntan, bueno, ¿y tú cómo es que te sabes todo esto? Porque yo lo doy de forma constante. Si no lo diera de forma constante, me olvidaría de muchas cosas. Usted es profesor, Pedro. Disculpen la pregunta. Sí, soy profesor de matemática en un colegio. Bueno, no sé mis otros compañeros que están conectados, pero a mí sí me gustaría si usted en su tiempo puede, como le dije yo, tener una clase antes del examen que nos toca. De pronto para hacer un repaso. Usted nos diría, pues, para depositarle, creo que no tendríamos, bueno, un problema en hacerlo. Pero no, claro, siempre y cuando usted también tenga la disponibilidad de ti. Sí, no hay problema. El examen, yo no sé, el examen creo que es en cuánto, en tres semanas, cuatro semanas. Y es que el examen nos va a seguir dando materia. El examen creo que empieza por el 8 de enero. Ya, pero es que el profesor nos va a seguir dando más materia. Oye, mire, yo les voy a decir algo. Es mejor, en vez de tener la última semana, donde se va a ver bastante apretado, una clase sería mejor de hacerlo algo un poquito más constante. En una de esas de aquí, de esta semana, no, sino de la otra. Perfecto. Cada 15 días. Yo creo que sí, yo le iba a decir también eso. Porque, mire, en tres horas, de una u otra manera, yo considero que se ha avanzado bastante. Ya, salimos del cero que estábamos en el tema de derivadas. Ya, y así no se deja como para el último. Que en una de esas de la última clase sea como realmente es un repaso de todo lo que se ha visto. ¿Ya? Sería mejor, compañero, que cada semana de cada ejercicio quede nuevo, tengiéramos una clase y fuera mucho mejor. También no hay ningún problema. Todo es cuestión de coordinarse. ¿Ya? Eso de ahí. Sí, también podemos manejarlo así. No hay ningún problema. ¿Ya? Para ir avanzando. Porque imagínense que la última semana, diga, por favor, denos una clase de refuerzo. Si vemos todos los temas que tenemos que dar, solamente alcanzaríamos a ver esto y lo demás y lo nuevo. Sí, es verdad. Entonces ahí está el detalle. ¿Ya? Pero bueno. Listo, compañeros. De antemano, muchas gracias por la atención prestada. Yo espero que se hayan aprendido bastante. ¿Ya? No se olvide que usted dijo que nos iba a pasar algo por PDF. ¿Y cómo podemos ver esta clase grabada? Ya la voy a subir a YouTube y ahí les envío el link. Y ya le voy a pasar este PDF. Venga, una cosa. Y usted dijo que sí, que si queríamos, podíamos conectarnos el sábado también. Ah, sí, sí. Yo no tengo problema. Sí, si es que usted quiere. Pero, ojo, que voy a dar. De cero, de nuevo, de todo. No importa. Igual no se lo van a desforzar, compañeros. No hay ningún problema. Yo no tengo problema en que se conecten las personas, ¿ya? Muchas gracias. Pero de igual manera, desde cero, todito desde cero. Así es tal como hicimos aquí. Empezamos con numeritos, primeros fracciones, potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar a lo que es la regla de la cara. ¿Ya? Bueno. Listo. Muchas gracias por todo. Éxito y reflexiones. Gracias. Gracias.